El conocimiento es poder. Conseguiremos salir de esta. Observa y reflexiona. Aquí hay mucho que aprender. No llevo ningún as en la manga. ¡Mira! Tienes una moneda de cobre detrás de la oreja. Estoy disponible para fiestas. De hecho, yo soy la fiesta. Mantente alerta. No bajes la guardia. Vuelve de una pieza. ¡Por Azeroth! Puedo abrir un portal a Orgrimmar, pero no por mucho tiempo. ¿Tenemos refuerzos? ¿Tienes a un goblin como vuestro supervisor? ¿No la asediaron hace poco? ¡El mejor! Una lástima. Pero ahora sabemos más. Ya puedes volver a Trombar por el portal. Los cristales están estratégicamente ubicados en las ruinas. Destrúyelos con el corazón de Fernus. Con el dispositivo mágico del brujo, podremos espiar al Consejo de la Sombra. Nos vemos allí. ¡Saludos, comandante! Me alegro de volver a verte. Bien. El Consejo de la Sombra está cerca y percibo que Guldan está con ellos. Tromca, guerreros del gran clan Lobogélido. Debemos encontrar la base de operaciones del Consejo y atacarla. Comandante, ¿sí eres tan amable de presentarnos? Saludos, clarividente. Venimos por una emergencia. Nos avala quien salvó el pueblo de Worgol. Avísame cuando quieras empezar. Guldan está con ellos. La fundición ha caído. Comandante, la Horda de Hierro huye. Excelente. Ya lo tenemos todo. Esta vez, Guldan no podrá esconderse de mí. Lo tenemos donde queremos. Mis ojos se abren. Valmir, Jarabra, Malocimius. Ven, ven, ven. Te encontraré. Ahí, Guldan. Está, te tengo. Entonces ya sabes cómo termina esto. ¡Ríndete! Nada de sacerdotes. Cordana, cúrame. Estamos muy lejos del conflicto en Azeroth. Necesita toda la ayuda posible. No es la primera, ni será la última vez que disienta del consejo. Trabajo con los mejores. Creo que este es el comienzo de una poderosa amistad, Adalid. Te deseo suerte. Soy poderoso, pero no puedo estar en todas partes. Pero tú eres mi recurso más valioso, comandante. Entre la habilidad de tus aliados y el poder de tu ciudadela, no hay bastión que sea rival para ti. Bajo tu liderazgo, todo el poder del destacamento de la Alianza hará frente a la Horda de Hierro. Bajo tus órdenes, los campeones de la Horda harán frente a Gromash y a su ejército. Yo me concentraré en la mayor amenaza para la seguridad de Azeroth. Guldan, la oscuridad personificada. En toda mi vida no he conocido a nadie más astuto y perverso que Guldan. Yo soy el responsable de su fuga. Debemos encontrar y eliminar a Guldan y a su incipiente Consejo de la Sombra. Con tu ayuda puedo encontrarlo. Exigiré mucho de ti. Te pediré que pongas a prueba los límites de tus fuerzas. Pero también te ayudaré en todo lo que pueda. Juntos crearemos un artefacto de un poder legendario. Con un núcleo forjado del corazón del Sol de Draenor. Este anillo es el pilar de una nueva maravilla. Ya está. Ahora, ve a buscar a Guldan. Los cristales Apexis son comunes en las zonas más peligrosas de Draenor. Verás que son tremendamente útiles a medida que mejoras tu equipo. Ven conmigo. Guldan no renunciará a su mascota sin luchar. No he venido a matarte, asesina. ¿Dónde está tu maestro? Habla. Después de ti. ¿Dónde está Guldan? ¿Dónde se oculta? ¡Dímelo! ¡Ella lo sabe! Ah, tienes razón. Guldan ya ha destrozado su mente. Lo siento, garona. Hallaremos otro modo. No bajes la guardia. Los ogros de esta era no son unos brutos sin cerebro. Algunos son peligrosamente astutos. El rey hechicero viene de una larga estirpe de terror. Derrotarlo no fue tarea sencilla. Ven, por aquí. Esto te dolerá un poco. Bastante, la verdad. El poder que antaño se reservaba para los reyes hechiceros es tuyo ahora. Omnibus Albitrade. Arcanum Totalus. Son necesarias. Las pruebas más duras están por llegar. Ahora no te muevas. Esta magia es muy efectiva y... tal vez un poco letal. No te muevas. El corazón de Draenor me da la fuerza. Siempre guardo un par de desfibriladores Goblin para emergencias así. ¿Estás bien, comandante? Sígueme, comandante. Cuando encontremos a Guldan, tendremos que ser rápidos. Mis ojos se abren. Van Shalak Omeshis Castolim. Vamos. ¡Vamos! ¿Dónde estás? Un momento. Pero... ¿Qué? Se está ocultando. ¡Me neutraliza! Adalid. La muerte de Terongor ha debido de afectarle. Eso es bueno. Aunque ahora sabe que nos acercamos. Necesitamos más poder. Encontraremos a ese dragón vivo o muerto. No será fácil seguir el rastro. Empieza por el este. Mirad a Garros. Ahí está maniatado y solo. ¿En qué momento se separó de Cairoz? ¿Quién es ese? Por aquí cerca. ¿Es él? Traicionado por Garros en cuanto llegaron a Draenor. Muy bien. Distraeré a Cairoz mientras tú atacas. Excelente. Distraeré a Cairoz mientras Cromi ataca. Buen plan. Distrae a Cairoz mientras yo ataco. Cairoz. ¿Qué querías? ¿Para qué necesitabas un ejército? ¡Cuidado! Lo tengo. Manténlo distraído. ¡Para! ¡Vámonos, Cromi! ¡No! No funciona. ¡Cromi! ¡Victoria! Lo has conseguido. Cairoz creó este mundo. Usaremos su poder para buscar a Gul'dan en él. Ahora sé cómo acabar con la magia de Gul'dan y descubrir al Consejo de la Sombra. Pero nos falta poder. Tendremos que conseguir los artefactos del corazón del mismísimo Imperio Ogro. Puedo ayudarte. Vamos a aumentar el poder de ese anillo tuyo. Tiéndeme la mano y entra en la luz. Lo siento. Debería haberte dicho que morirías un poco. Buen plan. Venga, nos vamos. Puedo abrir un portal a Ventormenta, pero solo unos segundos. Juntos derrotaremos al Consejo de la Sombra. La Sacerdotisa de la Luna quiere pedirte algo. No soy un niño que tengas que ocultar tras tu capa, Cordana. Ten cuidado. Creo que las piedras estarán bien custodiadas. Mantente alerta. El demonio intentará engañarte. Ella no quiere que vaya contigo. Pero te puedo ayudar si proyecto mi imagen. Cuando tengas los corazones de demonios, reúnete conmigo cerca de la forja en la colina. ¡Rápido! Combina los fragmentos para crear una trampa para el alma de Gul'dan. Ten cuidado. No debes subestimar a Gul'dan, por mucho que te hayas preparado. ¿Qué pasa, comandante? Lo tenía todo controlado. No pierdo la sangre fría. Necesitamos una base de operaciones en tu mundo, gran profeta. Primero nos ocuparemos del puente. Venga, nos vamos. No podemos escondernos eternamente. Seguidme y no os separéis. Lo siento, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces nos falta una. ¡Todos conmigo! ¡A la cueva! ¡Antes de que se descongelen! Exarca Maladar. Llévate a Kiana y explorad la cueva. Lady Liadrin. Llévate a Olin y explorad la cueva. ¡Detrás de mí! Necesitamos más tiempo para la misión. ¡Concéntrate en tu misión! Yo me ocupo del tanque. Para ya. Deja de hacer eso. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Pronto llegará la Horda de Hierro. Adalid. Quédate y siembra el caos por el campamento. Los demás buscaremos un camino seguro por la selva. Haremos lo que podamos, Tellin. ¡Que no se acerquen esos orcos! Contamos contigo. Escuchadme, héroes. Sois los mejores campeones de Azeroth. Os hemos elegido personalmente para esta misión. Atravesaremos el portal y lo destruiremos desde el otro lado. Si fallamos, Azeroth está perdido. ¡Adelante! Todo cuanto amáis depende de este momento. Haz lo que sea necesario, Adalid. Eres la única esperanza de todo Azeroth. ¡El puerto! ¡Id al puerto! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! En marcha, pues. Necesitaremos construir un bastión si queremos poner fin a la amenaza de la Horda de Hierro. Y también necesitaremos a los nativos. ¡A Sombra Luna! ¡Al hogar de los Lobos Gélido! Quédate por la zona, Adalid. Te necesitamos aquí. La vanguardia se desmorona. ¡No dejaremos que su sacrificio sea en vano! No nos queda más opción que retirarnos. ¡Héroes! ¡A mí! ¡Por aquí! ¡Mirad! ¡El portal se debilita! ¡Seguid así! ¡Buen trabajo! Vosotros tres, id al campo de batalla y esperad mi señal. Tengo un plan. ¡No nos queda mucho tiempo! ¡Todo el mundo a terreno elevado! ¡Vaya! Parece que el río suena. Creo que llegamos justo a tiempo. ¡No tan rápido, Ner'zhul! ¡Ha estado cerca! No hay vuelta atrás. Seguiremos adelante hasta la boca del lobo. Te seguiremos a Shatraz cuando te hayas preparado. No os habéis enfrentado a nadie como yo. ¿Creéis haber visto magia? ¡Juntos no podemos fracasar! ¡Juntos en la lucha! El puerto es lo único que nos separa del arma. Adalid, ven a verme cuando quieras ir al barco de batalla del enemigo. Necesitan tu ayuda con puño negro. Yo puedo llevarte allí. Ven a verme cuando quieras ir. Yo puedo despejar el camino. ¡Frenad a los invasores mientras lanzo el hechizo! Ya está. Debo reposar un momento. El buque insignia está cerca. Os veré allí cuando recobre las fuerzas. Muy bien. Estoy seguro de que pronto os veré a los dos. Ven, te presentaré a alguien que conozco que podrá ayudarte con tu torre. Déjanos pasar, guardián. Pues dile a Jaina que venga a hablar conmigo. Soy miembro del consejo y nos dejarás pasar a los dos. Mi torre está justo después de este paso. Cuando te hayas preparado, cruza este portal hasta mi torre. Sigue y verás a mi ayudante. Ah, ahí estás. He aquí a mi acompañante. Ven. Esto es lo que necesito para deshacer el control de Gul'dan sobre Garona. Hablamos de usar las armas del enemigo en su contra. No mientras viva. Pondré fin a tu tormento, Garona. Um na ka um. Fel na um kal. Rápido, destruye esa cosa. Despierta, Garona. Por fin eres libre. Ven conmigo, Garona. Juntos planearemos la caída de Gul'dan. Coge lo que necesites y reúnete conmigo en la entrada. No te alejes de Garona. Y que nadie te vea. Os teletransportaré de vuelta si tenéis problemas. Ahora estáis a salvo conmigo. Por poco. Deberíais tener más cuidado. Vaya, casi no consigo sacaros de ahí a tiempo. Gul'dan se ha vuelto más poderoso desde nuestro último encuentro. Debe de seguir en contacto con la Legión Ardiente. Hay que detenerlo a toda costa. El transporte está listo. La invasión de Tanan puede comenzar. Irel, ¿los Draenei están listos? Durotan, ¿los Lobogélido están listos? La escoria de Gul'dan acabará en el fondo del mar. Farallon es un lugar misterioso. Manda una tripulación leal. O una prescindible. Desenterraremos los secretos de las profundidades de Draenor. Recuerdos a Cordana. Últimamente la he notado distante. Parte hacia Karabor. Adalid de la Alianza. Los espíritus elementales de Draenor te esperan. Adalid de la Horda. Cada minuto que pasa, Gul'dan se hace más poderoso. Pero ya no se esconden las sombras. Conocemos su paradero. Sabemos qué trama. Ahora es el momento de atacar. Que la luz bendiga a nuestras almas. Me alegro de que hayáis sobrevivido a ese asalto. Pero cuando la Legión Ardiente inicie su último ataque, nos aniquilarán. Ha sido un honor luchar a vuestro lado todos estos años. Pero nuestra fuerza no ha sido suficiente para salvar a Ceroth. Antes de morir, mandaremos a unos cuantos demonios de vuelta al vacío abisal. Saluda a Sargeras de mi parte. No nos derrotaréis tan fácilmente. Agrupadlos, campeones. Mi magia hará el resto. ¡Por Aceroth! ¡Ayudadme, campeones! Aún podemos vencer. ¡Debemos sobrevivir! ¡Jamás! Este mundo se enfrentará a la Legión y prevalecerá. Hemos asaltado la Ciudadela. Gul'dan está dentro. Nos apostaremos aquí. ¡Avanza! Nunca pensé que Gul'dan llegaría tan lejos. Debemos seguir adelante. En estas ruinas hay un portal que nos conducirá al corazón de la Ciudadela. El portal está listo. ¡Estad preparados! Desconozco la clase de atrocidades que Gul'dan ha liberado en este lugar. La corrupción de Gul'dan se ha apoderado de la Ciudadela. Hay otro portal cerca. Impedid que sus demonios se acerquen mientras rompo los sellos y fijo el portal en su ubicación. He roto el primer sello. Pronto el portal nos conducirá hasta Gul'dan. Otro sello anulado. ¡Qué bueno soy! El portal está casi completo. El siguiente sello ha sido eliminado. ¡El último sello ha caído! Ya casi he terminado aquí. ¡El portal está abierto! ¡Nos llevará directamente hasta Gul'dan! Ahora pagará por sus crímenes. ¡Guldan ha huido al portal oscuro! ¡Rápido, campeones! ¡No tiene escapatoria! ¡Se acerca el final! ¡Y dejadme su calavera! Porque... ¡Sí!